Hoy en HQNTC vamos a contar la historia real detrás de la película El Conjuro 3. Conoceremos el caso de Arne Johnson y su justificación de que el diablo le hizo cometer un crimen. Para conocer los detalles de la historia, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. Seriedad. A lo que vinimos. Antes de continuar con la historia, quiero hacer una aclaración. Y es que me he dado cuenta que en muchos lugares se está utilizando la foto de David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, para hacer alusión al caso del Conjuro 3. Lo cual es un error. Esta persona que están viendo ahora en pantalla no es Arne Johnson. Es David Berkowitz, un material que se hacía llamar el hijo de Sam. Así que nada que ver con la historia del Conjuro 3. En 1980, en Brookfield, Connecticut, vivía un jardinero de 19 años, Arne Johnson, que se acababa de mudar con su novia y la familia de esta. Su novia se llamaba Debbie Glartzel y con ella vivían en su casa sus padres y sus hermanos menores. Uno de los hermanos menores de Debbie se llamaba David, que en ese momento tenía 10 años y era un niño tranquilo y cooperador, que además había sido diagnosticado como un niño con necesidades especiales. Pero justo después de que Arne se mudara a la casa de los Glartzel, según los padres Judith y Clark, David empezó a mostrar un comportamiento diferente. Le pasaban cosas extrañas. Como por ejemplo, caía al piso como si alguien lo empujase. Tenía alucinaciones, decía ver a un viejito que le decía que tuviese cuidado. Decía ver también rostros y personas quemadas. Así que, por supuesto, Judith y Clark, los padres de David y de Debbie, se preocuparon grandemente y quisieron buscar ayuda para su hijo. Pero no acudieron al psicólogo ni al médico. Los padres de David, sin embargo, prefirieron seguir el consejo del pastor de la Iglesia Católica de San José de Brooksville, que les sugirió que, para su caso, la pareja de los Warren podía ayudarles. Los Warren, Ed y Lorraine se dedicaban a la investigación de sucesos paranormales. De hecho, son hoy mundialmente conocidos por trabajar en casos como los de la muñeca Annabelle, los de Amitville, la monja y todos esos casos que hoy han sido convertidos en películas, series y libros. Así que, fue justamente la ayuda de esta pareja la que la familia Glarcel decidió buscar para David. Luego del primer contacto que tienen los Warren con el niño David, determinan que lo que le sucede a David se debe a que está poseído por una entidad maligna que, según ellos, se llama o le hacen llamar la bestia. Así que, se organizan con la ayuda del reverendo Francis Virgulac para expulsar a esta entidad maligna, es decir, para someter al niño a un exorcismo, porque, además, Ed Warren determina que el niño no solo está poseído por esta entidad, sino que tiene otros 42 demonios dentro, por lo que someten al niño a una serie de exorcismos con la ayuda de sacerdotes y del reverendo Francis Virgulac. A pesar de los esfuerzos que hacen los Warren por ayudar al niño, no consiguen expulsar absolutamente nada de él, y, por supuesto, las aflicciones de David continúan y su familia se siente desesperanzada, porque el niño continúa teniendo convulsiones, alucinaciones, maldiciendo, tirándose el piso. De hecho, según testimonio de los Warren, se necesitaban más de cuatro hombres para poder someterlo. Así que, en una de estas noches, Arne, el novio de David, el que mencionamos al principio, estaba en la casa ayudando con todo el proceso, y estaba ya desesperado de ver al niño sufrir, y supuestamente le gritó a la bestia que tenía el niño dentro, que abandonara al niño y que lo tomara a él. Y, de esta manera, aparentemente, el niño empezó nuevamente a actuar normal. Es decir, aparentemente, con ese llamado que le hizo Arne, los Warren, dicen que la entidad abandonó a David. Y, a partir de aquí, es entonces donde tiene lugar el crimen que da origen a todo el caso. El 16 de febrero de 1981, entonces, Arne y David, ya luego de que ha pasado todo lo de David, salen a comer con la persona que les arrendó un apartamento. Se mudaron de la casa de la familia Glasser y ahora vivían solos. Y ese día, justamente, salieron a comer con el propietario del apartamento, Alan Bono, un señor de 41 años. Todo surgió normal durante la comida. De hecho, estaban acompañados por las hermanas pequeñas de Arne, pero sin previo aviso. Y luego de una pequeñísima discusión, Arne arremete contra Alan y le quita la vida con un cuchillo. Y se da a la fuga, donde más adelante es interceptado por la policía y se entrega. Ya hemos mencionado que Arne tenía apenas 19 años y que trabajaba como jardinero. Pero también era un joven que no tenía ningún antecedente penal, no tenía una historia clínica de ningún tipo. Y era conocido por ser una persona sumamente trabajadora y cooperadora con su comunidad. Por lo que ese hecho causó una gran impresión, porque había surgido prácticamente de la nada. Por lo que, entonces, aquí entran otra vez los Warren y la familia Glasser, que determinan que no pudo haber sido por otra cosa, sino porque Arne estaba ahora poseído por la misma entidad que había abandonado el cuerpo de David. O sea, la teoría era que en la noche en la que le practicaron el exorcismo a David, el demonio abandonó a David y entró en el cuerpo de Arne. Y que por esa razón, Arne le quitó la vida a Alan. Y de hecho, el abogado de Arne Johnson, Martín Minela, construyó toda su defensa en base a la premisa de que el demonio lo obligó a hacerlo, siendo el primer caso que se llevara a juicio por posesión demoníaca. El juez que llevaba el proceso penal de Arne no aceptó la defensa que se construyó en base a la posesión demoníaca. Tampoco aceptó la evidencia de los exorcismos ni las grabaciones porque consideraba que era irracional y poco científico. Y es por eso que el 24 de noviembre de 1981, un jurado popular, luego de deliberar durante varios días, determinó que Arne era culpable de los cargos penales que pesaban sobre él. Y fue condenado de 10 a 20 años de cárcel por quitarle la vida a Alan Bono, de los cuales cumplió apenas 5 porque se trataba de un reo ejemplar. Mientras estuvo preso, contrajo matrimonio con Debbie y logró continuar con su vida. En el caso de los Warren, por supuesto, sacaron un libro del tema y luego recibieron una demanda precisamente de los hijos de la familia Glatzer, que negaban los hechos y culpaban a los Warren de difamación, invasión a la intimidad y de haberse inventado todo eso para lucrarse. Aunque los Warren mantuvieron hasta el final de sus vidas que el hecho que rodeó al caso de Arne Johnson era totalmente real. Mantuvieron hasta el final que sí hubo una posesión, que sí hubo un exorcismo y que la razón por la que Arne Johnson cometió el crimen fue porque el demonio lo obligó a hacer. Hasta aquí los detalles sobre la historia real que inspiró la película de El Conjuro 3. Quiero que me digas en los comentarios qué crees. Si crees que Arne realmente estaba poseído o si por el contrario fue un invento para ayudarlo a tener una condena menor o quizá a ser declarado inocente. Y la pregunta que hice al principio, vuelvo y te la hago. ¿Tú crees en lo paranormal? Déjame saber en los comentarios y hasta la próxima.